Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo y hoy vamos a estar viendo la gente de La Complutense. ¿Cómo viste? Acompañarme. ¿Nombres? Rebeca. Amarfil. Alba. ¿Qué edad tenéis? 21. 21. 21 también. ¿Qué facultad estáis? Enfermería. ¿Nos podéis decir vuestro outfit desde arriba hacia abajo? Abrigo de vesca, pantalones de pull and bear y botas de mi madre. ¿La mochila? La mochila del chino. Pues estos pantalones me los regaló un amigo de mi tía que eran suyos y comprábamos en los dos mil o por ahí, no lo sé. Suadera del pull y abrigo del pull también. ¿Y el bolso? De mi saco. Yo los pantalones son de mi cumple, creo que son de Renata. Este es de mi hermana, supongo que sea de pull and bear o de Zara. Y abrigo de Vans. ¿Y el bolso? Y bolso de mi saco también. ¿Qué universidad nomináis o facultad? Farmacia. Bueno, me llamo Unai, tengo 17 años y estudio artes escénicas en la escuela La Manada. Y pues el chaleco es del pull and bear, 20 pavos, el bolso Carjar Forum 40, la sudadera robada de una amiga, la camiseta de Hugo Boss, de regalada de mi madre, los pantalones son unos dickies, 40 euros rebajados, y las Forum son... Se las encontró mi abuelo en la basura. Y no me vas con caja y todo. ¡Qué fuerte, tío! Esto es muy heavy. O sea, trabaja en una urbanización que es súper pija y hay una vecina que tira de todo. Y ha tirado desde Nike, Santetocumpo, equipos de música y pues con la caja y todo entera. Pero Converse también y todo. Y es muy heavy, así que cero. ¡Qué suerte, tío! ¡Mucha suerte, mucha suerte! Hola, me llamo Candela, tengo 18 años y estoy estudiando terapia ocupacional. Yo me llamo Lidia, tengo 18 años y estudio terapia ocupacional. Un soldero de Nike, 45 euros de rebajas. El pantalón nuestro de Ivarious, pues 20 euros como todo básicamente. Las Nike, las I-Ford, pues 110 creo. Y el bolso, creo que 50. Chaqueta del Zara, pues unos 45 pavos supongo. Pues del Zara también, 25. Del Bershka, pues otros 25 más y 110 de las I-Ford. Y ya por la mochila, 45 supongo también. Y ya está. Soy Lucía, tengo 18 años, estudio en la Facultad de Farmacia. La taqueta es de Skiar de O'Neill, creo que fueron unos 80 euros. Esta taqueta es de mi padre, no tengo ni idea de cuánto me ha costado. Pantales de Adidas, 50 euros. Las Jordan, creo que fueron 110 y una camiseta de Onir, que fue un regalo, así que no tengo ni idea de cuánto costó, pero pongamos unos 20 euros. Vale, yo soy Gara, tengo 18 y estoy estudiando en la Facultad de Enfermería. La bufanda no es mía. Bueno, la mochila la tengo de pequeña, creo que costó 35 de Samsonite. Este abrigo, pues creo que costaba 80, pero las rebajas me costó 25, o sea que buena ganga. No me acuerdo dónde era. Luego tengo típica camiseta de Straybario, 15. Esto que es de Sara, creo que me costó 35. El pantalón de Straybario, 25. Térmica de bajo, me costó 15 euros. Los calcetines térmicos, pues me costaron 5, creo. Y luego estas son las Coronel Tapioca, que creo que están en 60. Es una maravilla. Perfecto. Me llamo Marta, tengo 18 años y estudio en odontología. Y mis chaquetas del Pull&Bear, 40 o así. Los pantalones del Straybario, 9,99. Y las zapatillas de Verska, 30. Pull&Bear, 19, creo. Yo soy Paula, estoy de odontología también. Las chaquetas de Straybario, 50. La bufanda del rastro, 12. Los pantalones del Straybario, 12. Y la foto es 35 de 6. Me llamo Candela Stahun, tengo 19 años y estudio en la Facultad de Medicina. Suedera del Pull, unos 30 euros. Cuello del Straybario, 15. Los pantalones del Straybario también, 20. Y las Converse, 60. Yo soy Sara Barami, estudio también en la Facultad de Medicina. Y pues la bufanda era de mi madre, así que supongo que 5 o 10 euros juega mucho. El jersey es de un sitio artesano, también 15. Esto, 13. Las Dr. Martins, pues en torno a 100, supongo. Y un North Face, ciento y pico también. Yo soy Laura Castellanos, también estudio en la Facultad de Medicina. El abrigo es del Zara, unos 65. El jersey de Hollister fue un regalo, no lo sé. El top es del Straybario, unos 5 euros. Los pantalones del Straybario, 20, 25. Y las Converse, pues en 60, 70, supongo. Yo soy Estela Esposito, tengo 19 años y también estudio aquí en la Facultad de Medicina. Pues las chaquetas de Bershka serán 30 o así. El jersey no tengo ni idea. Este es del Zara, 15. Los pantalones de Straybario, unos 20. Y las botas son de Lulanca, que cuestan 70 o así. Yo soy Nathalie y también estudio en la Facultad de Medicina. Y esto es de Shane, que habrá costado 15. De Shane también, 10 creo. Los pantalones son del Straybario, 25. Y las Converse, 90, 80. ¿Qué facultad nomináis para el próximo vídeo? De Matemática. Los de... Sí. Debe ser más gracioso, Bellas Artes. Uy, sí. Ah, bueno, vale, vale, sí. Los de Filosofía. ¿Filosofía? Filosofía. Filosofía. ¿Queréis saber cómo viste los de Filosofía? Sí. Sí. Perfecto. Vale, yo me llamo Nerea, estudio Terapia Ocupacional en la Facultad de Medicina. Y mi outfit son botas, no sé, de una tienda, 30, 40 euros. Pantalón de pool, 20 euros. Jersey de H&M, 20 euros. Chaqueta de Bershka, me la han regalado. Bolso de Nike, 40 euros. Y ya no. Yo soy Zaira, estudio Terapia Ocupacional en la Facultad de Medicina. Tengo 19 años y mi outfit es 30 euros, 25. Las Vans, 80. La mochila, pues, un trozo, 50. Soy Clara, tengo 18 años y estoy en farmacia. Las Cosmets, son de Cosmets. Los pantalones, no sé cuánto han costado, 70 euros, no sé. Los pantalones de Nicoli, 50 euros. La camiseta de Nú, que no sé, 30, 20 euros. El jersey de una tienda de Córdoba súper barata, 20 euros. Luego, el abrigo, también otra tienda de mi ciudad, 50 euros. El bolso de Shane, 8 euros. Y el de este, de SOS, me costó 20 euros. Y luego los pendientes de Parfois, 8 euros. Y luego la cadena y tal, que es de oro, pero eso cuesta más bien. Yo soy Lucía, estudio en la Facultad de Farmacia y tengo 18. Los pendientes son de Parfois, que, bueno, supongo que por ahí 8 o 10 euros. El vestido, no me acuerdo, pero supongo que 20. El abrigo de mango, 40 o 50. Las botas, tampoco me acuerdo de dónde son. Y el bolso de mi saco, 20. Yo soy Sofía, tengo 18 y también estudio en la Facultad de Farmacia. Las botas son de brownie, creo que costan 90. Los pantalones son de pool, como 20. El jersey y el abrigo es de mi madre. Así que no sé de dónde ni cuánto cuesta. El bolso, tampoco lo sé. Hola, soy Diego y estudio en la Facultad de Ciencias de la Información. Y nada, pues mi outfit es abrigo de Colombia, que son 130 pavos. Camiseta de una marca de Instagram, que son 27. Subadera de Cold Culture, que son 67. Pantalones de Primark, que se pone 10 euros. Y las 97, que las pillé en una página de Instagram también verdaderas, por 40 pavos. Bueno, yo soy Lías, estudio en la Facultad de Ciencias de la Información también. Y bueno, el abrigo este, no sé, la verdad, en el mercadillo, 5 pavos, no sé qué marca. Pantalones Nike FC, 20 pavos en pinte. Y las zapas de Marruecos, 20 euros también. Vale, yo soy Rafa. Estudio también en la Facultad de Ciencias de la Información. Este abrigo, pues no sé si me pudo costar 20 pavos, no sé dónde es. La camiseta es del Lefty's, me costó 3 pavos apenas. Los pantalones Adidas, típic. Unos 15 pavos, no sé si. Y las zapatillas, eso sí que me costaron más, unos 40 o algo así. De Adidas también. Espero que os haya gustado el vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, es que sí os ha gustado. Muchas gracias por verlo. Y en el próximo vídeo vamos a ver el retiro.